Malestar ciudadano por fallas en el fluido eléctrico en la ciudad, habitantes de la calle del Bolsillo protestaron anoche, llevaban 48 horas sin energía eléctrica. Desconocidos amenazan con una corona fúnebre a los dirigentes del centro, Alex Castro e Ignacio Hernández. El Consejo Municipal cita a la Secretaría Local de Salud para que presente un informe completo sobre la posible presencia de meningitis en la cárcel de Barranca Bermeja. Hay temor entre los funcionarios que elaboran en el edificio de la alcaldía. Conozca en la sección cómo la ve, la forma como un constructor levanta obras de infraestructura en medio del separador en la vía al retén. El curador urbano y el asesor de planeación se refieran a la obra que se levanta en el retorno del sitio conocido como Eros, en la vía al retén. Y en los deportes, en Bogotá se cumplirá mañana el sorteo de la quinta edición de la Copa Profesional de Microfútbol. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro espera conocer su primer rival. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.